Imagen clara y amplia, un procesador veloz y una composición muy resistente. Estos son tres de los elementos más importantes de este equipo. Yo soy Alan Alarcón y hoy en Fuera de la Caja revisaremos el OnePlus Nord N10 5G. Con este smartphone tu información estará segura gracias a su desbloqueo por huella. Además, el OnePlus Nord N10 5G cuenta con una pantalla Full HD Plus de 6.49 pulgadas y una frecuencia de actualización de 90 Hz, ideal para una partida de tu juego favorito. ¡Mira qué colores! ¡Qué calidad de imagen! Esas son las dos características de una buena pantalla de panel IPS. Además, tiene una muy buena luz en interiores, se adapta bien a exteriores y puedes visualizar tu contenido favorito en su pantalla de ratio 29. La pantalla está protegida por el Gorilla Glass 3, diseñado con resistencia de daño nativo gracias al Alcali Aluminosilicato con el que está hecho, lo que lo hace resistente a posibles rayones de uso diario. Cuenta con una cámara cuádruple en la parte trasera, con la cual podrás capturar todo lo que está a tu alrededor. De cerca o de lejos, cada detalle estará en tus fotos. Seguro querrás compartirlas en tus redes sociales. Otro punto destacable de este equipo es el sonido, el cual se puede disfrutar gracias a sus bocinas dual stereo. Así podrás escuchar súper bien tus videollamadas o seguir las transmisiones en vivo de tus amigos. Y si aprovechas la tecnología de este equipo con la Giga Red 4.5G de Telcel, la mejor red, por su amplia cobertura e inigualable velocidad, también lo podrás disfrutar sin interrupciones. Entra a la tienda en línea Telcel para adquirir tu propio OnePlus Nord N10 5G. Sistema operativo Android 10. Pantalla de 6.49 pulgadas, Full HD+. Pantalla con frecuencia de actualización de 90 Hz. Protección Gorilla Glass 3. Procesador Snapdragon SM6350. 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna. 4 cámaras traseras, 64, 8 y 2 más de 2 megapíxeles cada una. Cámara frontal de 16 megapíxeles. Batería de 4300 mAh. Bocinas dual stereo. El OnePlus Nord N10 5G combina el display de su pantalla con el rendimiento de las cámaras y un procesador que ayuda a la nitidez de la imagen y la definición de los colores. Para muchos usuarios, la imagen es parte fundamental de la experiencia al usar un smartphone. Y el OnePlus Nord N10 5G seguramente cubrirá sus expectativas. Pues a mí me gustó mucho, sobre todo que es muy resistente. Déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó del OnePlus Nord N10 5G. Suscríbanse al canal y regálanos un like para que estén pendientes de todos los fuera de la caja. Yo soy Alan Alarcón, nos vemos en el próximo video.